El Melilla Volleyball no lo va a tener nada fácil esta temporada. Los melillenses han sido encuadrados en el grupo A de la primera división y tendrán que desplazarse por casi toda la geografía nacional para disputar su competición. El técnico melillense Selin Abdelkader quiere tener esta temporada una plantilla joven con jugadores que tengan hambre de triunfos. La liga contará con cuatro conjuntos más con respecto a la pasada campaña, así que los melillenses se tendrán que medir al Vera Vera de Ipuzkoa, la Universidad de Burgos, Universidad de Valladolid, Collado-Villalba, uno de los clubes clásicos del voleibol nacional, Alcorcón, otro de los asiduos en fases de ascensos, El Recuerdo, Madrid, Hotel Río Badajoz, Nianjadas de Cáceres y la Asociación Deportiva Cáceres. La liga no solo será mucho más competitiva para el conjunto melillense con equipos de la capital de España, Extremadura, Castilla, León y País Vasco, sino que también será más costosa por los largos desplazamientos. El presidente de la entidad melillense Adiyal espera reunirse con el director general de Deportes, Javi Hierro, para poder plantearle la situación y hablar de una subida en la subvención.